talleres en la conmebol empezando a convertir los 10 tantos en el puesto número 9 este cabezazo para poder seguir pasando nuevamente de cabeza en el puesto número 8 otra vez acá empujándola dentro del área los 10 tantos de talleres en la conmebol el único título internacional que tiene el fútbol de córdoba maidana por atrás de todos para convertir ese tanto federico rodrigo en realidad a estudios de afuera del área tremendo golazo otra vez el tiro va a ser desde afuera del área para ponerlo junto un poste puesto número 2 la loro oliva de tiro libre y en el puesto número 1 otra vez es rodrigo a estudios la querencia buena carne buen vino sql amoblamientos de cocina tu cocina soñada